Después del último vídeo de ayer cuando salió la nueva update, la verdad que fue una locura y me gustó muchísimo Ya que incorporaron bastantes Toilet y eso fue lo que realmente me gustó Pero en este vídeo tenemos al G-Man y lo vamos a estar probando para ver que tal está y si es realmente bueno y merece la rareza de Godly Vamos a buscar el G-Man por aquí y aquí lo tenemos, Inodoro del Jefe Rareza Divino, daño 1500 y en su último nivel 24000, lo cual no es tanto Después tiene un rango de 30 y en su último nivel un rango de 60, lo cual convence bastante Y después tiene un tiempo de reutilización de 0.5 segundos y en su último nivel de 0.2 segundos Esto ya concuerda un poquito más lo que viene siendo el daño Después tiene un DPS de 3000 y en su último nivel un DPS de 120.000 Igualándose con el Demente Titan Cameraman y el Titan Cactusman Que por cierto, actualmente tiene 82 existencias nada más O sea, lo caro que es este Titan Cactusman es increíble Pero bueno, en este vídeo vamos a ver que tal está y vamos a probarlo en el modo Graveyard En el antiguo modo de Halloween La verdad que tiene pinta de estar bastante bien y vamos a volver un poco a 2023 Muy bien, pues ya estamos aquí, estamos metidos en el juego Y pues bueno, no recordaba este mapa, ya no me acuerdo ni de cómo era Me acuerdo que cuando estaba este mapa no existía el modo Como básicamente los farming que hay ahora, por ejemplo el Santa Titan Man no existía Y la verdad que está bastante bien Ninguna de las unidades que tengo ahora mismo existían cuando estaba este mapa O sea que la verdad que está bastante bien, me trae muchos recuerdos Así que bueno, vamos a ver si este modo está adaptado a lo que son los nuevos toiles que han salido Si no está adaptado a lo que son los nuevos toiles que han salido Pues básicamente este modo va a ser bastante fácil Ya que antes con las antiguas unidades costaba mucho Pero ahora con las nuevas este modo costará poquísimo Así que espero que le hayan metido los nuevos toiles, sinceramente Ok, pues voy a colocar un Mutant Toilet por aquí Para ver qué tal y cuánto pega Y la verdad que está bastante bien De hecho es el primer mutante que utilizo como starter El primer Toilet que utilizo como starter también Y la verdad que bastante bien, sinceramente Ok, coloco un Green Laser por aquí Y vamos a seguir mejorando los santas Una curiosidad que les traigo en este vídeo Es que este mapa fue el segundo mapa de Halloween Ya que el primero sabemos que es el Pumpkin Patch Y mirad lo simple que eran los mapas antes No como ahora que están muy detallados O sea que la verdad está bastante bien Y pues bueno, aquí podemos ver zonas que no podíamos ver de cerca Porque antes no había cámara libre Y podemos ver literalmente las casas como están vacías ¿Qué pasa si nos metemos en esta casa? Pues también está vacía Y en esta, pues también está vacía Así que pues bueno Parece ahora que nos está costando bastante Y vamos a ver si está por ejemplo el... Mira, está el Minigun Toilet O sea que sí está adaptado con los nuevos Toilet Mira, también está el Cloud Toilet Sí está adaptado, ok Entonces sí está adaptado con los nuevos Toilet Vale, 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 vale O sea, ha modificado un poquito el mapa Para meterle los nuevos Toilet Y la verdad que bastante bien Ok, y ahí mejoramos al Swat Muten Toilet Y vamos a seguir mejorando los Santas Tv Man Mirad cómo va eliminando a los Toilet de uno en uno O sea, la verdad que está bastante bien Y es que me parece una cosa impresionante Que el Swat Muten Toilet sea anti-stun O sea, el G-Man también será anti-stun Porque teniendo en cuenta esa lógica Pues quizás él también es anti-stun Ok, mejoramos al Swat Muten Toilet Ahí está Y ahora tira cohetes La verdad que bastante bien Estoy ahorrando lo máximo posible Para poder poner al G-Man lo más pronto posible Y así pues básicamente poder Farmear dinero, ¿no? Mientras intentamos poner al G-Man Ok, aquí estamos intentando Ahí está Perfecto Ok, lo que busco ahora mismo Es mejorar al Swat Muten Toilet Al máximo nivel Porque lo que quiero es Que básicamente limpie toda la zona, ¿vale? Nos limpie Bueno, nos elimina a todos los Toilets de la zona Y así estar pudiendo reunir más dinero Y pues no pasar peligro Básicamente Así que eso es lo que queremos Vale, mejoramos Ahí está el Swat Muten Toilet al máximo nivel Y ahí sí que está Mejoramos la barrera del tiempo definitiva Y vamos a mejorar otra vez Al Cinti Club Man Para que nos dé un poquito más de dinerito Y ahí empezamos Ahora sí que sí Con el G-Man Mirad el rango que tiene El Swat Muten Toilet O sea, literalmente una locura, ¿no? El rango que tiene es increíble Ok, lo mejoramos Y ya podemos poner al G-Toilet Ponemos al G-Toilet Y no lo del jefe 4.0 Y lo eliminan al instante O sea, como era de esperar Básicamente Voy a ponerlo por aquí Para que no lo estén eliminando tanto Y ahí está Mejoramos al segundo nivel Y mirad el diseño Literalmente es una locura 7500 de daño Rango 40 y tiempo de rebutación 0.5 Como nos prometió Telandrek En su video de leaks Evan dijo que algunos Toilet Van a ser desde su primer nivel Hasta su último nivel Literalmente Mejoramos al G-Man Al nivel número 3 Y mirad Ahora le agrega las gafas Me acuerdo de esta versión Y los 6 laser Y su jetpack Cuando salió en la serie Fue una locura esta versión Vendemos el Swat Muten Toilet Ahí está Y de E mejoramos al G-Man Al máximo nivel Y mirad como elimina A las unidades Una auténtica locura El G-Man Vamos a poner otro G-Man por aquí Y vamos a ver las stats Tiene 24000 de daño Rango 60 y tiempo De reutilización De 0.2 segundos Como lo habíamos mencionado Al principio en el lobby Y mirad como va eliminando O sea una locura Tío Eh Acabo de ver como suelta Bolas Orbes Moradas O sea mirad eso Mirad como sueltan las bolas ¿Veis? No sé si lo veis De lo rápido que es Mirad Ahí va como va soltando ¿Lo veis? O sea una locura Se también suelta eso Increíble Increíble me parece Y ahí vemos como el G-Man Empieza a eliminar Básicamente lo mejor Que el G-Man No es anti-stun lamentablemente Pero lo mejor Que para poner el G-Man Es una posición Bastante alejada Pero que llegue Vamos a ver El G-Man tiene un rango de 60 En su último nivel Lo cual no debería haber Ningún problema En que llegue o no A los Toilets Así que pues bueno O sea yo lo recomiendo Es poner un sitio alejado Y ahí estar atacando Como me gusta el G-Man O sea el G-Man Está muy bonito El diseño Me encanta muchísimo el G-Man Mejoramos el Inodoro Del jefe Ahí está Lo mejoramos al último nivel Y mirad esto Que locura Ok Inodoro mutante 2.0 Aquí lo tenemos Y la verdad que Están empezando a pasar Y eso me preocupa bastante Así que Vamos a colocar un Green Laser Por aquí Lo mejoramos al máximo nivel Ahí está Para que vaya ralentizando Las unidades Porque si no Madre mía Lo vamos a pasar bastante mal Ahí está Elimínalo Vale bastante bien Lo eliminó Y falta mejorar este Al máximo nivel Y ya está Ok Aquí vemos al G-Man Eliminando a todos Y por favor Elimínalo Elimínalo Ahí está Es como un modo Nightmare Me recuerda bastante al modo Nightmare Pero básicamente en otro mapa ¿No? Parece ser Pero bueno Me interesa saber quién es el boss final Ok Bastante bien Vamos 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 G-Man Tú puedes Vamos Ahí está Lo mejoramos al máximo nivel Perfecto Vamos a añadir otro justo por aquí Para que no llegue tanto Ahí está Lo mejoramos al segundo nivel Perfecto Ahí lo tenemos Y mirad como va eliminando a las unidades Uf Tuve que poner un Swat Mutant Toilet porque es anti-stun Y para que elimine las unidades G-Man en verdad no es tan bueno como el Swat Mutant Toilet Porque el Swat Mutant Toilet encima se mueve es anti-stun O sea que a mí me parece mejor el Swat Mutant Toilet que el G-Man Sinceramente Así que bueno Este es el G-Man Gente aquí lo tenemos No me parece la gran cosa sinceramente O sea si es muy bueno y tal Pero bueno Hay que ponerlo en muchos Hay que poner muchos de estos para poder ganar alguna ronda o algo así Así que bueno Aún así tiene muchísimo rango Es decir Ok Oleada 50 Ahí lo tenemos Vamos a vender a este Y vamos a mejorar a este G-Man de aquí Ahí está Y ahí va Básicamente afectando a todas las unidades Y mirad Tenemos el jefe El Pumpkin Patch Ahí lo tenemos El jefe del Pumpkin Patch La verdad que bastante bien Y miradlo Una locura sinceramente Vale Como tiene mucha vida Lo que voy a hacer es vender todos estos G-Man de aquí Vale Y poner más G-Man por aquí G-Man Aquí está Lo ponemos Y lo mejoramos al máximo nivel Ponemos aquí un Green Laser Y lo mejoramos al máximo nivel Ahí está Ponemos otro G-Man justo por aquí atrás Lo mejoramos al máximo nivel Ahí está Perfecto Voy a vender a este Santa T-Man de aquí Ahí está Mejoramos a este al máximo nivel también Tenemos este Santa de aquí Y perfecto Bien G-Man Aquí lo tenemos Se pasa el Grave Yard Se lo está pasando Aquí lo tenemos Bastante bien sinceramente Colocamos un Mutant aquí Para que ayude un poquito Ya que es más barato Un poquito más barato La verdad Pero bueno Y mirad esto Que locura Ahí van a eliminar el jefe Fuera Y también Tú también fuera Y nos hemos pasado El Grave Yard Gente Así que pues bueno ¿Por qué? ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy así? No Bueno gente Voy a tener que despedir el día Así Ah bueno Ya está Ya está Bueno pues Espero que les haya gustado el vídeo Espero que les haya gustado también El G-Man A mí personalmente Me gusta un montón el diseño Los lasers y todo eso Pero para mí tienen que Buffearlo un poquito Porque bueno No es tan bueno Como parece ser No se nota tanto El 120.000 de DPS Pero bueno Dejadme en los comentarios Qué les pareció el G-Man A mí es decente Ni bueno ni malo Decente Así que pues bueno Aquí lo tenemos Espero que les haya gustado el vídeo Si hacía el like Suscribiros Y mucha suerte En vuestras partidas Y también en vuestras Tiradas de cajas De Summon O lo que sea Nos vemos en el próximo vídeo Chao